Como están pajeros juniors, xd, estamos aquí, esta vez con curiosidades y errores del F4 de Ad2, pero les voy a enseñar solo las que yo me sé, pero que no hayan visto, en algún otro video, porque siendo sinceros, ya han visto miles de canales diferentes, y en todos son las mismas curiosidades y errores, así que por eso pueda, y repito, pueda, que este sea mi primer y último video de esto, pero si con el paso del tiempo, veo otras cosas, pues haré otra parte, y bueno dicho eso, comencemos. Bueno, como primera curiosidad, en el sacrificio, como pueden observar, aquí está el barco donde escapan, digo, donde escapanos, y te estarás preguntando, y esto que tiene de malo, pues mi novio, digo, mi amigo, de la polla más grande que el tank, que es Ellis, les dirá a continuación. Bueno, como dijo mi novia la ricolina de allá arriba, no está el barco de este lado, no hay nada, el barco se teletransporta como Goku, y estará del otro lado y a medias del río, así que me pregunto yo, aquí que pedo, Valve, no se fijo en eso y en otras cosas más que son tan obvias. Ah, mierda, ya nos cayó una horda, todo por culpa del gnomo, él nos da mala suerte. Y ahora muere gnomo de mierda. Ya ven, aquí que chingados está pasando, bueno, pero ya dicho eso, continuemos con la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad, en este generador, de la cual se ha hablado mucho de él, aparte de la entrada de gasolina, el color blanco y amarillo, etc, etc, pero aquí está la respuesta de la entrada de gasolina, como pueden observar, esto está volteado al revés, en defunción como ven de este lado, es donde está la entrada de gasolina, y de este, el botón, y ahora en la campaña de función les mostrará a mi novio, que está al revés, y también en donde está el botón de mierda. Bueno, como pueden ver, aquí está el generador de mierda, como pueden observar, está volteado al revés, y como ven, aquí está la entrada de gasolina bien penteja, y de este lado está el botón, pero por algún motivo está cerrado, y no se puede presionar, en serio Valve, que errores tan más pentejos, le quitan el realismo, como por ejemplo, el color de mierda, blanco y amarillo. Y bueno, pasamos a la siguiente curiosidad. Y entonces le dije, chinga tu madre y bájate los pantalones, xxxxxxxxxx. Ya cállate gnomo de mierda, porque si no te mato otra vez, por pendejo. Mátalo de una vez, porque como chinga el pendejo. No, no, ya me callo, pero no me mates. Bueno en la siguiente curiosidad, ya sabemos que todos los infectados especiales, la traen contra eles los muy cabrones, xd, pues aquí va la explicación del por qué los infectados especiales siempre agarran primero a eles, por algún motivo los de Valve, hasta lo pusieron en leitro, agarran primero a eles, y por qué, pues es porque los de Valve hicieron que atacaran a eles como primera opción, porque, no lo sé, pero si están los supervivientes hasta adelante, y tú estás hasta atrás y hay un hockey, si los supervivientes no atacan al hockey, en plan de, golpearlo, o darle con un arma cuerpo a cuerpo y solo le disparan, el hockey hará como si no estuvieran ahí, y atacara primero a eles, pero si los supervivientes lo golpean, o le dan bien duro con una arma cuerpo a cuerpo, los atacaran al azar, así que si juegan en modo realista experto, no solo experto, les recomendaría que agarraran a otro que no sea eles, pero en mi caso, yo siempre agarro a eles porque es el que más me gusta, xd, bueno, pero no agarren a eles, porque si no los van a violar primero, xd, y ya saben, no golpen a los y en cuanto al el tank, ataca al que está más cerca de él, pero también primero se irá contra eles, y a los demás solo los aventarán piedras, pero si al tank, lo golpeas con armas cuerpo a cuerpo, no solo hacer clic derecho y golpearlo, el tank le va a la madres, y solo te lanzará una piedra, o te golpeará se dará la vuelta y iría contra eles otra vez, xd, pobrecito, y si no me creen, aquí hay una muestra jugando tankish, xd, al pobrecito le están haciendo un anal, como 3 o 4 tanks, xd, y a nosotros solo nos avientan piedras, y nos ignoran como si fuéramos mierda, creo que eles es el más suculento de todos nosotros xd, bueno, espero que les haya gustado el video, y esta vez tampoco le puse restricción de edad porque no está tan grosero, y ya saben también, que esta, fue ya que sea el primero y el último de curiosidades del F4 de A2, y ya saben por qué. Y bueno, pues hasta la próxima papilos nos vemos luego cagando. Si, ahí tienen otra pieza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!